El Pequeño Rey Porque Rey es el que manda Lo que tiene esa mujer Es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Le hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores No es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casan Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Para el que representan Alcojuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Ella decide quién Le dan sus besos Le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia Miguel Camargo Y la familia Pérez El jefe de la cumbia